hello family nuevamente otra vez más por acá con la patrona vamos a estar reaccionando a cari león primera cita otro tema más que nos han recomendado de él que le reaccionemos así que vamos a estar reaccionando a primera cita de tema que salió ya hace varios meses entonces vamos a ver que trae cari león con con este tema oficial acuérdense de suscribirse mi gente para que la family siga creciendo compartan dejando un like si nos apoyan no cuesta nada muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo pero vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo vamos a ver empezando medio extraño este vídeo una onda prisión así estilo películas y estilo películas tiempo esa onda diablo el hueso no te vi me viste al principio fue una broma luego la rompió la parte de 180 mil pedazos con esta entrada que clase de recomendación una sorpresa y vos los vídeos así yo no estaba pensando en música pero tuviste como entró con esa voz que clase vos tiene cari león que asombrado por esto con una onda bien romántica sí uff qué duro pasó algún tiempo poco menos de un obor y por debajo de la mente oh my god tú te conto con mi bota soy fanático de este primo queplo soy fanático de este primo uff qué clase de voz tiene igual que el de la colaboración que él hizo con Grupo Grupo Frontera Grupo Frontera llamar con otro que tiene sí, lo recuerdo yo recuerdo uno y el otro sí, él tenía una voz también un talentazo en México cantando así mismo sí descomunal qué clase de voz tiene y empezó aquí con la trompeta o no sé qué eso bien limpio bien rico uff vamos a escuchar fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura viste, viste la talla disculpa que lo paren mi gente porque ustedes saben también que por el copo y rayos te escandalas viste esta talla acá atrás eso de rayos y los números así se hacen en las prisiones para saber los días y los meses y la semana diablo qué clase video este de iniciar con la aventura se nos hizo de la luna de un concierto patifana lo ha prohibido era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana qué talento tiene este si está pasado qué clase talento tiene mire yo no yo no sé absolutamente nada de de la música de México ahora estoy aprendiendo sabe yo encontré grupo frontera por Alcangal y poquito poquito o que carlos entonces yo no sé pero a mí ahora mismo escuchando este en comparación de la canción con grupo frontera me parece que este tipo tiene un talento que puede cantar en varios estilos me entiende así me entiende porque esta canción es un estilo diferente sí no a ver yo yo conocía un poco de ese tipo de cultura porque México es muy pegado a mi país a Cuba hay muchos cubanos que se adoran la música mexicana de hecho en Cuba hay mucha gente que escucha la música mexicana y le encanta y si son las como Vicente Fernández y por y para allá un sinfín de artistas muchos también en Cuba se escucha mucho la como se dice ese tipo de canción que como que le cantan a los gallos de pelea y todo eso como Vicente Fernández y eso ese género de hecho yo tengo un amigo mío que hoy por ahí vive en Estados Unidos que él es fanático a la música mexicana cuando se metía cuatro tequilas lo único que escuchaba era eso le pagaba a los mariachis entre ciudad a que le cantaran música mexicana la noche entera Arturo Arturo entonces si tú sabes algo de eso pero sí no sé mucho del género pero sí sé de ese tipo un poquito de ese tipo de cultura mexicana sí o sea me parece buen talento me parece pero no México de tú una vida han existido disculpen artista súper que súper que famoso buenísimo vos ni hablar hay un sinfín un sinfín uff vamos allá que duro está esto mi gente gracias por la recomendación de este tema y de Cari León vamos allá después de eso nos veíamos casi a diario nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas de tanto amarnos nos volvimos dos extraños no sé quién tomó y tú dónde estoy ahorita la triste es como está recordando la vida afuera exacto con el amor pienso yo anda medio partido con el corazón bueno el tema está súper lindísimo romántico y pico fue más sencillo que hacer la tablada en uno y a la hora del desayuno en dos a la semana de iniciar con la aventura se nos hizo mi a la luna y un concierto para Tijuana era prohibido era imposible pero hicimos este tipo está pasado qué lindo canta Dios mío uff y el video aquí también como si estuviera tocando así como en un bar como en cantina sabe está durísimo es la parte de atrás como cantina si si está linda está linda bendísimo diablo qué duro quedó esa guitarra y a mí me encanta sigue un trumento que a mí me encanta me fascina siempre lo he dicho es la guitarra es igual cuando le hacemos reacciones al sabe el reggaetón al trap y todas esas cosas cuando le meten esa guitarra tú sientes el cambio en el pick en la melodía tú dices diablo qué duro quedó esa guitarra o ese piano sabe está es duro eso es baila hombre mira el hombre anda despechado y pico anda bien dolido un par de tequila y nada cantina no resuelve pero alivia pasando el tiempo analizando la ruptura la versión que tienen no es la de caperucita de tanto amarnos nos volvimos los extraños no sé quién tomó y tú dónde estoy ahorita oiga pero de verdad que lo dejaron bien mal se quedó bien roto porque a mí la cara que lo dejaron desgraciado seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera así wow qué voz y tiene no sé pero a lo mejor estoy un poco confundido pero tiene como un poquito de ya de qué de ya música ya como ah jaz 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 no me equivoco no puedo equivocarme nadie perfecto jaz 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 o yo estaba pensando blues pero yo no sé cómo se anda en español pero si oye La música Jack es así Uff, que clase de tema Ah, ya entendí Eso fue para matarlo La injección Se quitó la vida, el diablo No, por el preso Sí Se quitó la vida Uff Que clase de video Radio, no sé qué cosa MFM, esos son de los antiguos Eso del año 20 Sí Uff Bueno mi gente, que clase de recomendación esta Uff Uff, que clase tema este de Cari León Primera cita ¿Qué clase vos? No, y tiene una voz, un talento Este tema está bien, bien bonito Bien duro, bien sentimental ¿Sabes? Está bien duro Bueno mi gente Muchas gracias por el apoyo Déjenme saber su criterio, su opinión ahí en la cajita de los comentarios Nuevamente, una vez más, gracias por la recomendación Acuérdense de suscribirse, compartan, dejan un like, así nos apoyan, no cuesta nada Si eres nuevo viendo el contenido y te gusta, te invitamos a que te suscribas para que la Family siga creciendo, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima Chao 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 Chao